Esta es la Nota del Día. En el caso, por ejemplo, del accidente fatal, con la detención del conductor del otro vehículo, que no resultó con lesiones importantes. ¿Cómo se contextualiza esto? El hombre este de 66 años, de oriundo de Uncativo, que conducía el S10, en primer momento fue trasladado al hospital de Santa Rosa para una revisión. Ella estuvo casi 24 horas en observación. Una vez que tuvo el alta, por disposición de la Fiscalía, quedó detenida bajo el cargo de homicidio culposo agravado. Y por estos momentos sigue arrojado ahí en la caída de embalse. ¿Cómo se continuó esto? ¿Cómo se procede? En el caso de la investigación, ¿cómo se habría generado el accidente? Y bueno, ahora sigue trabajando Fiscalía, esperando, recabando algunos testimonios más de gente que ha estado en la ruta y esperando la pericia que realiza la Policía Judicial. También novedades respecto de algunas de las sustracciones de vehículos o robos y demás. ¿Cómo se sigue avanzando? De robos de vehículos, del fin de semana nos ha quedado una moto que ha sido robada aquí en la calle Honduras, en la playa de estacionamiento, atrás del centro cultural. Hemos practicado un allanamiento esta mañana, siguiendo las pistas de unas imágenes, y pudimos dar con las vestimentas de una de las personas que intervino en ese robo. No pudimos dar con el motovehículo todavía. Hablando también de sustracción de vehículos, entre las informaciones, dar cuenta en Villa Rumipal, esto es reciente, ¿no? ¿Cómo fueron las circunstancias de esta sustracción del rodado? En primeras horas del día de hoy, por decir a la una de la mañana, ahí en la calle Comechingones, en Villa Rumipal, extraen desde la puerta de una vivienda, en la vía pública, un Volkswagen Golf, el cual estaba con las medidas de seguridad colocadas. Pero bueno, da cuenta, es el propietario, de que se lo sacaron de la puerta de su vivienda. ¿Se está investigando, habría cámaras, por ejemplo, algún indicio? Sí, hay cámaras, no solo en Villa Rumipal, sino lo que hace Villa El Dique y Embalse, y hasta el mismo Santa Rosa, son muchas cámaras que se van a ir compulsando, se ha insertado el secuestro a nivel nacional para poder que le puedan detectar en cualquier lado. Otro de los hechos en los reartes, ¿un hurto en Capilla Vieja? En Capilla Vieja, sí, en una parte han sacado materiales en construcción, como decir, tirantes de madera, caños de PVC, manguera, bueno, hilos de tanza y algunos elementos que decían que eran como de propiedad privada también. Es una obra en construcción donde sacó todo. En Santa Rosa también un robo, pero en este caso no un domicilio, una vivienda que sería de veraneo. Sí, una vivienda sin moradores en Santa Mónica, más precisamente, notó el faltante de un compresor, una garrafa de 10 kilos y herramientas de mano. Eso sería lo que le habrían sacado al señor. Sí, y en Embalse, uno de los puntos que también es punto de referencia donde le sustraen principalmente el interior de rodados, elementos, en el sector del Cerro de los Enamorados. Sí, tal cual, ahí ese estacionamiento suele quedar vulnerable y, bueno, le he tocado ayer a unos turistas de Buenos Aires, le rompieron el vidrio, sacaron una notebook y algo así como 70 mil pesos que tenía guardado. Y esto, digamos, ¿cuál sería alguna de las medidas o que se está analizando en reforzar los horarios? ¿Hay algún horario más o menos similar donde suceden estas cuestiones, fortalecer los controles? Sí, se está implementando juntamente con la Seguridad Ciudadana de Embalse. Están colocando a los inspectores de tránsito en la otra playa en la que hace a la que está al lado del restaurante. La que queda al descubierto por ahora es la playa del acceso al Cerro de los Enamorados, bien sobre el vertedero. Es donde están, pueden instalarse las cámaras en estos momentos. ¿No habría por el momento, digamos, cámaras o son pocas? No, no, es que pasa que ahí la topografía y las distancias no nos permiten instalar cámaras con el sistema de fibra óptica. Ya tenemos que remontarnos a lo que hace a redes inalámbricas. Los controles vehiculares continúan. En este caso pusieron el foco en Embalse y en Villa General Begrano con una interesante cantidad de motos sustraídas o secuestradas. Sí, tal cual. En estos dos puntos, como bien lo dices, porque juntamos otras fuerzas como ser el DUAR o juntamos varias dependencias para hacer un control un poquito más potenciado. Si mal no recuerdo, han sido siete las motocicletas que se han sacado ayer entre los dos lugares. Bien, encomisar algo más para destacar, quizás de las últimas horas, ¿alguna situación puntual? No, 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 no. Por ahora no. Venimos tranquilos en lo que hace a la mañana. Muchísimas gracias por esta comunicación. Siempre muy atento. Buen día. Que tenga un excelente día. Gracias. Así conversamos con el director de la departamental Calamuchita, el comisario mayor licenciado Sergio Romera. Esta fue la nota del día.